Gracias. Primeramente pensé que iba a darlo en inglés, pero entonces todos los dispositivos están en inglés, pero voy a tratar de hablar en español. Mi español, tengo mucha práctica, soy antropóloga y hablo mucho con gente en el oriente y aquí en Quito también, pero mi español académico no es tan desarrollado. Entonces, vamos a ver cómo me va. Pero bueno, un poco de mi perspectiva, soy antropóloga, como dije, cultural y cuando yo fui a estudiar en los estudios postgrados en la Universidad de Michigan, nos enseñaron una metodología de etnografía que está basada en unas metodologías bien antiguas, ya empezado por el Malinowski, por el Islam Malinowski. Y es increíble que, aunque han pasado los años, estas metodologías todavía son un enfoque para la antropología, una forma de juzgar si el trabajo de otro antropólogo está bien o no. Y los pasos que ha recomendado Malinowski son ir a un lugar lejos de gente de tu cultura, tratar de conocer un grupo muy diferente, aprender su idioma, pasar tiempo suficientemente largo para ver cómo va cambiando durante el año, por ejemplo, si hay festivales y todo eso. Y en general, la idea es que uno tiene que quedar por lo menos un año en este lugar para realmente poder conocer a la gente y llegar a ser parte de la comunidad. También recomendó que uno tenga una perspectiva holística, que no solo va ahí para aprender, por ejemplo, de las plantas medicinales o de la religión, pero tener la mente abierta para saber todo lo que está pasando. Porque las cosas en general, como estamos hablando un poco también en esta antología, no son tan divididas. No es que hay ciencia y lo social, que realmente esas cosas informan una al otro. Entonces, hay que estar con los ojos abiertos para entender todo lo que constituye una cultura. Ahora, han habido muchas críticas de la metodología de Malinowski. Primeramente, bueno, era un hombre arrogante y la han criticado para empezar una metodología que es heroico. Que una persona del oeste llega a la comunidad de los salvajes para analizarlos en una forma científica. Generalmente, imaginamos siempre un hombre blanco yendo a una comunidad de color. Y esa ha sido la forma que empezó la antropología cultural. Y claro que, con suerte, durante los años han cambiado esta idea. Ahora vemos mucha más gente estudiando su propia cultura o estudiando los ejecutivos de Wall Street o haciendo diferentes tipos de estudios que no son tan colonistas en su base. También hay críticas de que el problema de ir a vivir en una comunidad pequeña es uno tiene la idea que es aislada. O sea, es muy fácil de llegar a esta conclusión que está ahí. Por un lado, como empezó con una metodología del héroe que iba a un lugar exótico, había un poco de motivación de ignorar las interacciones que esa comunidad tenía con el mundo exterior. Yo siempre digo a mi estudiante, es igual cuando uno va a un parque nacional, quiere tomar una foto de la montaña, el volcán, y siempre cuando enfocamos la cámara, quieres evitar el basurero, quieres evitar el anuncio que dice el horario del parque, no quieres solamente tener el paisaje sin nada de lo que es moderno, no quieres la cosa pura en su foto. Y es igual cuando esos antropólogos iban a comunidades, no querían hablar tanto de lo que era evidencia que sí había una relación con el nación-estado, que había una relación histórica con el colonismo, querían encontrar una cultura pura sin nada de estas messiness. Bueno, y también relacionado a eso es, había críticas a la antropología de no dar suficientemente atención a la historia, solamente estando en un lugar un año no es mucho tiempo, ni para entender la historia larga, ni para la historia de tiempo corto, y no daba mucha atención al cambio cultural. Generalmente los antropólogos querían encontrar y usaron una forma de describir que llamamos el ethnographic present. No hablaron en el pasado, como hace cinco años, cuando hice mi investigación, eso pasó. No, siempre hablaron como en el tiempo, en la comunidad es así, en la comunidad hacen eso. Entonces, eso da la idea que la comunidad no ha cambiado, y nunca va a cambiar. Entonces, hay muchas críticas, y se ve más y más que para realmente descubrir cosas nuevas, la gente está usando etnografía, pero también tratando de usar otras metodologías para tratar de entender más bien el complejo, la complejidad de lo que es una cultura o un lugar. Por ejemplo, en mi trabajo, yo trabajo en la provincia de Napo, cerca de Archidona, con un grupo de quichuas de la Amazonía, y tratando ellos, yo fui ahí, estaba, mi idea al principio era ir ahí a estudiar las relaciones entre los ONGs del medio ambiente y los indígenas, y ver las tensiones que existían en los proyectos de desarrollo sustentable entre los ONGs y los indígenas. Y ellos no estaban nada interesados en este proyecto, tenían miedo que si yo criticaba mucho, estos proyectos, que no iban a llegar más proyectos, y aunque tenían muchas inquietudes con los proyectos, preferían tener proyectos que no tener proyectos. Entonces, ellos me daban otro proyecto, que era estudiar la historia de su organización. En este tiempo, cuando empecé mi trabajo, era una cooperativa de ganado, ahora es un territorio indígena, pero era una de las cooperativas y títulos comunales más grandes de Ecuador, y creo que era la cooperativa indígena más grande del Ecuador, y querían tener, que alguien documenta la historia de su organización, porque tenían mucho orgullo en lo que eran. Entonces, me mandaron a hablar con todas las personas más antiguas, los sociofundadores, como las llamaron, y tratar de describir la historia de su cooperativa. Pero empecé con la historia oral, Entonces, fui, como pasó, después de unos 25 o 30 de esas conversaciones, me daba cuenta que no es tan fácil, porque aunque no es una cultura que estaban enseñando los niños la historia en los libros, como todos nosotros aprendimos en la escuela, había ya una forma de contar la historia que repetía los mismos temas. Igual cuando aprendemos de cómo formó nuestro país, aprendemos de los héroes, aprendemos de las batallas principales, aprendemos, ¿no? Todos sabemos más o menos una historia similar que hemos aprendido en la escuela. Tal vez en la universidad ya aprendieron a criticar esta historia, pero al principio, y cuando hablé con la gente, los sociofundadores, me contaron la historia en esta forma, ¿no? Esto era el conflicto, estos eran los héroes, esto es lo que pasó después. Y nadie habló después de los primeros 6 o 7 años, no querían hablar de las dos décadas que siguieron, porque había muchos problemas en esas décadas. Entonces, era una historia de gloria, de logros. Entonces, tuve la suerte que ya empecé a buscar otras formas de entender esa historia. Ellos tuvieron archivos de todas las reuniones que habían tenido durante los 30 años, desde que formaron, y me prestaron estos archivos. Empecé, había mucho conflicto en cuestiones de tierra, de qué tierra dentro del título comunal, de qué hectáreas pertenecían a cuál persona. Entonces, encontré en el Instituto Geográfico Militar unas fotos que tomó Texaco en los años 60 de todo el bosque y donde estaba, donde había bosque, donde había fincas y todo eso. Y también encontré otros 10 años después. Entonces, pude ver ya con eso un poco de cómo esos conflictos habían cambiado el bosque. Y todo eso me ayudó a entender esa historia. Y ya con ese conocimiento podía volver a la gente y decir, hoy, leí eso de tal año, me puede contar un poco de eso. Entonces, de ahí podríamos salir de ese narrativo nacional de la historia de la cooperativa y aprender un poco de las dificultades que habían tenido y las tensiones y todo eso. Entonces, cada una de estas metodologías ayuda y con la historia es a veces más fácil de encontrar estos pedazos para ponerlos juntos. Bueno. Pero lo que he encontrado, he descubierto es que tratando de ver esas cosas, todavía traigo mis propios estereotipos, mis propias ideas de lo que es un indígena y todo eso. Y lo que me ha ayudado, creo, a ver esos archivos y entender esa historia en una forma diferente son las relaciones que he formado. Las amistades, las relaciones cuasi familiares durante los años. Hay personas que ya conozco 15 años, vuelvo cada año, cada dos años y veo cómo ellos han cambiado, ¿no? Eran jóvenes cuando les conocí, ya son adultos. Y por un lado, aunque Malinowski no volvió al mismo sitio durante décadas, pero todavía quiero rescatar un poquito las ideas de Malinowski porque creo que conversando con gente, viendo las peleas mientras que pasan, me ha ayudado a entender las peleas de los años pasados. Conociendo personas como amigos durante los años, me da una perspectiva más holística. Aunque yo vine, estaba interesada en el desarrollo, en los conflictos y todo eso, claro que conociendo personas hay que aprender de todo de su vida porque ellos conversan de lo que están luchando en el momento de las cosas que quieren cambiar. Entonces, yo creo que aunque hay muchas críticas de Malinowski, no la quiero poner así encima como la persona que todos debiéramos seguir, quiero decir que teniendo esa oportunidad de realmente formar una relación de largo tiempo con una comunidad nos ayuda a entender la historia, nos ayuda a entender la cultura todavía en una forma que no se puede conseguir usando otras metodologías. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.